muy bien bienvenidos a este live en el cual vamos a hablar de la luna llena en capricornio que se perfecciona este 21 de julio del 2024 así que mientras voy esperando que se conecten les cuento que vamos a hacer este live con guillomar que la adoro y lo admiro aparte es una astróloga española con las cuales estoy compartiendo mucho últimamente y bueno me parece hermoso poder contar hola sasha poder contar con su sabiduría y su visión y su y todo su conocimiento porque realmente es alguien que nos trae muchísimo y muy profundo conocimiento ahí vamos a hablar de la luna llena en capricornio el 21 de julio que es un evento muy muy importante ahí aparece guío hola hola cómo estás flor qué guapa te veo qué bueno no me maquillé sí pero además de un maquillaje no sé tienes algo más no sé más luminoso será esta luna llena que viene que te está sacando sí puede ser ha ido todo un proceso igual pero ahora me parece que viene la luz muy bien muy bien viendo la depuración cómo estás qué lindo verte muy bien igualmente qué bueno qué momento es este surgió hablando de esto de hacer un live no es cierto que surgió de nuestras conversaciones y hablar de esta luna llena todos los todos los meses tenemos luna llena pero esta luna llena viene muy especial y algo que yo pensaba la mañana era como hay una propuesta del cielo que es de los planetas lentos que es como para todo el año ponerle no la propuesta hicimos juntas un live del año sí lo que pasa con la luna llena son las lunas nuevas personas de todas las luna llenas son los eclipses las lunas llenas es que si tocan algo que es muy importante de ese año se siente como un momento súper intenso y por eso es una luna llena más pero no es un no es cualquier luna llena y ahora te paso la pelota para que vos nos cuentes porque nos va a tocar lo vamos a sentir claro esta luna llena es la segunda en capricornio que normalmente no suele ocurrir así pero vamos una vez al año siempre hay algún mes que coinciden que se duplican las lunas llenas no y o sea la primera ocurrió hace 28 días en capricornio también a principios y ahora en a finales en el grado 29 que es donde yo además tengo a mi sol y ese pobrecito grado 29 que yo no sabía yo no sabía te dije hacemos un live pero no sabía seguí porfa sí 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 entonces ese grado 29 de capricornio es muy importante no solamente porque mi sol está allí sino por todo lo que simboliza no el capricornio es el signo que simboliza el patriarcado también simboliza la consciencia entonces tener el último grado es cuando ya dejamos atrás lo más rancio del patriarcado para abrirnos a la nueva consciencia de acuario no y además es que ese grado viene pisoteado por todos es decir desde el 2020 todo el mundo ha pasado por allí, ¿no? Empezando por Saturno y Júpiter en conjunción, que se dio la conjunción en Acuario, pero ya estaban, el grado cero de Acuario está en Orbe, está conjuntado al 29 de Capricornio y también pasaron los dos por allí. Y luego ya fueron pasando otros, ¿no? Incluyendo Plutón, que lleva desde el 2022 subiendo y bajando, o sea, dándole vueltas y venga, pasa por encima y dale que te pego. Y no has tenido suficiente, toma más. Cinco pasos de Plutón tengo sobre mi sol. Claro. Y sobre esta luna. Y por eso es lo que yo decía, que bueno, ¿es una luna llena más? No, porque toca un lugar, ¿sí? Un lugar del zodíaco que es clave y aparte viene siendo como decís activado desde el 2020. Podríamos hablar de eso, que es lo que voy a completarlo un poco más, que Capricornio es este modelo, el patriarcado, el deber ser, tiene que ver con los modelos de tierra, de construcción de realidad basados en lo material. Por eso la era industrial, todo lo que era, lo que tenía que ver con el tener, no con el ser. Con el tener y como en lo material, ¿no? Como lo que puedo asegurar que va a ser seguro, que va a ser estable, no sé qué otras palabras. Pero bueno, ese paso del zodíaco existe siempre hacia Acuario, en donde nos metemos en un ciclo de aire, donde la materia es energía, donde aparece la libertad, aparece un modelo totalmente distinto. Ahora, este paso siempre estuvo en el zodíaco, pero en estos años se dice que estamos entrando en la era de Acuario y empezó a haber un montón de eventos en el grado cero de Acuario bastante únicos, que empezaron a hablarnos de que estamos en un momento de transición entre ese patriarcado de tierra, de seguridad, de contar con lo material a cierto ritmo, como tiene un ritmo que lleva tiempo, diría Capricornio, llegar a algo. Y Acuario aparece en lo cuántico, aparece otro cuento. Y bueno, vos trajiste y te paso la pelota ahí, la conjunción del 21 de diciembre del 2020 de Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario, abriendo el portal del aire, porque se venían encontrando en tierra, y esto es como abriendo un paradigma, sería Júpiter, de cómo, de hacer un modelo de realidad, que sería Saturno, y ya empezó a cambiarnos a toda la película en lo colectivo y en lo personal. Y ahí te tiro la piedra, como hacemos en las clases de ustedes que hacen con Laura, que capaz se sumó. No la vi por ahí, no tengo los lentes, estaba perdida hoy, pero capaz se suma. Que no se escriba si se quiere sumar. Es verdad, a veces se suma. Sí, sí, sí. Sí, pues eso, ¿no? Que, a ver, muchas cosas has dicho. Primero, la seguridad material, ¿no? Capricornio, has dicho cómo simboliza esa seguridad material. Pero claro, a ver, Capricornio, cáncer, es un eje. Cáncer habla de la seguridad emocional. Entonces, lo que ha ocurrido hasta ahora, la seguridad material que hemos desarrollado, es para compensar una inseguridad emocional muy inconsciente muchas veces, ¿no? Entonces, ese construir, construir, hacer, hacer, Capricorniano, ¿no? Es como tener, tener, construir, hacer. Como para, como si tengo el coche más grande, la casa más grande, el trabajo más, que mejor paga, como si así voy a estar más seguro, ¿no? Pero si las necesidades básicas de mi bebé interior no están cubiertas, porque mamá no me las pudo cubrir cuando yo fui bebé, porque no podía. Entonces, yo voy a seguir siendo inseguro por mucho que tenga, por mucho que haga, por mucho que logre. ¿Y qué pasa? Que esto hace que esa búsqueda de lo material, típico del patriarcado y de Capricornio como arquetipo del patriarcado, es porque hay una inseguridad emocional que hace que en realidad no estamos conectados con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestro instinto, con la voz de nuestro ser superior. Entonces, fíjate la paradoja, y esto es la 3D, o sea, la 3D es, solo creo en lo físico y material, pero solo creo en eso porque necesito la seguridad de lo material, porque no estoy conectada con lo material, estoy disociada, no estoy conectada con el cuerpo. Sin embargo, ahora vamos a la 5D, que es este acuario, este arquetipo de acuario, donde de repente sí estamos abiertos a lo multidimensional y a lo cuántico, pero ¿por qué? Porque estamos anclados en el físico, en la realidad, en nuestro cuerpo. Entonces, al tener esta referencia de mi seguridad interna, no necesito buscar lo tangible, ya me puedo permitir expandir la mente al universo entero, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ahora estamos en ese cambio de la 3D a la 5D que la 4D. La 4D es como una especie de, me gusta imaginármelo como un puente estrecho, esto es tipo Indiana Jones, donde está la lava, y tú tienes que correr y cruzar ese puente lo más rápido posible para ya irte a la 5D, pero allá que estamos nosotros diciendo, y sí, y sí, mirando para atrás, fidelidades ancestrales, ¿no? Que todavía me queda esto, no es que todavía siento inseguridad, es que todavía no estoy conectada conmigo, entonces me da miedo el fuego, ¿vale? Y como me da miedo el fuego, me petrifico, que también es Capricornio, y me quedo mirando atrás, ¿vale? Y este capricornio cáncer, que es esta luna llena, está poniendo mucho énfasis en este grado 29 de Capricornio, que tanto ha sido machacado por Plutón, que no nos olvidemos que Plutón rige Scorpio, que también está regido por Marte, y nos habla del poder de nuestro alma y el poder instintivo, que es la asignatura pendiente que tenemos en el patriarcado, o sea, hay como una desconexión del poder instintivo, porque eso es algo malo, 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 no te puedes conectar con eso porque eso es destructivo, ¿no? No es destructivo el poder instintivo, si está bien alineado y estás bien conectado con el cuerpo, es destructivo si estás disociado. De hecho, claro, es más destructivo de esta manera, esos poderes instintivos tienen que ver con nuestra pasión, con nuestra sexualidad, todo lo que tiene que ver con Plutón, con aquello que deseamos desde lo más profundo e instintivamente no pasa por la mente. También, o sea, son esas reacciones que llegan, viste, cuando estudias que dicen llegan hasta acá, no llegan a la mente, llegan al bulbo raquídeo, y son instintivos porque son los que te hacen salir de un lugar de peligro, por ejemplo, como son animales, o sea, vos lees el peligro y te vas, imaginate si eso es malo, y a donde también deseo ir, eso es bueno, eso nos salva. De hecho, nosotras sabemos muy bien que eso sí que termina siendo malo cuando lo reprimimos, esos instintos, cuando los mandamos a guardar, y ahí sí salen en la forma de violencia, de abuso, porque fueron reprimidos esos instintos básicos que hicieron que, no sé, que cuando eras chiquito, yo siempre a veces leo una carta y digo, porque vos cuando tenías cinco años le chantaste un beso a un primo, y te dijeron, pero ese es instinto puro, era ponerle tu Plutón, tu no sé qué, y te dijeron, no, eso no, ahí aparece, aparece como, estoy hablando del pasado, y de una figura arquetípica tipo padre o madre, Capricornio o Cáncer, diciendo, eso no se hace, y ahí reprimimos. Entonces la sombra del patriarcado es peor que, es terrible, no es pasión, no es pulsión vital, no es la pasión que trae la vida, no es la pulsión que nos mueve hacia adelante para crear la vida, porque también esto es como la pasión y la sexualidad. Sin Plutón no habría sexualidad, no habría vida en la Tierra. Claro, claro, claro. Entonces ahí es donde nos desconectamos de nuestra energía vital, entonces pasa que, un mecanismo que pasa es que, digamos, que nos prohibimos por todo este contexto social de que tú no puedes desear lo que nace dentro de ti, sino que tienes que desear lo que está permitido que desees, ¿vale? Entonces, vives el éxito material como en compensación y nunca llega, nunca llega más, 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 más. Claro, y además estás deseando cosas que a lo mejor no van contigo, pero socialmente están bien vistos, cosas como una pareja o una caravana para viajar, ahora todo el mundo quiere esas dos cosas, ¿no? Pero no todo el mundo, si tienes una carta natal, no todo el mundo tiene ese deseo, ¿no? O sea, no resuena con todo el mundo. Hay mucha gente que tú ves y te dicen, no, yo quiero esto, ¿cómo que tú quieres eso? ¿Tú qué quieres realmente, no? Y no pueden conectar con eso porque ese deseo ha sido reprimido. Entonces lo que pasa es que la gente se empieza a apagar, empiezan a desconectarse de su fuego interior y no olvidemos que tenemos el eje nodal en Aries Libra y Quirón en Aries, que nos están diciendo, oye, conecta con esto, conecta con la pasión, conecta con la fuerza de tu espíritu, con la llama de tu espíritu, ¿no? Con tu instinto. Y entonces, dentro de todo este contexto, que además Aries Libra hace en cuadratura Capricornio Cáncer, ¿no? Entonces, el tema es que eso hace que nos vayamos apagando, vayamos comprando deseos ajenos, pues quiero un iPhone, por ejemplo. ¿Y tú para qué quieres un iPhone? Pues porque voy a ser más feliz con un iPhone. No, no vas a satisfacer, no vas a saciar tu vacío interior que viene de tus necesidades básicas no satisfechas de cuando eras bebé, ¿no? Entonces, de mayor te vas como secando, haciendo más serio y vas apartando a ese niño interior, que la alegría de vivir de ese niño interior, de ese seguir el flujo de la vida, lo vas apartando y te vas adhiriendo a lo que se supone que te tiene que gustar, ¿no? Y de esa manera te vas secando y reprimiendo. Y entonces buscas formas de alivio inmediato para de esa manera poder engañarte y creer que sí que estás persiguiendo un sueño, pero vas persiguiendo, que es diferente. O sea, el deseo del alma no persigue, encuentra. Es diferente. Sí, tiene como cierta certeza. Siento que ha sido todo un proceso. Te escuchaba hablar y sentía como... Yo no sé si lo sentiste vos, pero a ver si me puedo ordenar con esto, de que vos nombraste cáncer, capricornio, que es donde tenemos la luna llena, que ya tuvimos otra luna llena. El mes cáncer para mí fue eterno. El mes cáncer va del 20 de junio al 21 de julio, es donde tuvimos estas dos lunas llenas. Cáncer son esas emociones. Es la madre, arquetípicamente, ¿sí? Y capricornio sería arquetípicamente el padre y la estructura que sostiene como esa sensibilidad. Y aries-libra, ¿sí? Que son los signos que cortan para hacer toda esta cruz cardinal, que están muy movidos, porque como decís, están los nodos del karma, esta quilón en aries muy activado, de hecho la luna llena está en cuadratura, que serían masculino, femenino. Lo que sí siento es como que hubo todo un movimiento de liberación, a ver si vos coincides con esto, desde el 2020 hasta acá, pero que este mes fue un momento como de ir a mirar adentro y que nos sentimos medio paralizados. Por eso justo lo que vos decís del deseo. Estamos encontrando cuál es nuestro verdadero deseo. En este área de libra, femenino-masculino, en el masculino podríamos ubicar algo así como la fuerza que nos invita a renacer. Y está Quirona ahí. En este área de libra siempre fue como una acción, una acción para salir de algo, ir por lo nuevo, ir por lo que yo quiero. Mucha acción también. Y como que ahora sentí como un parate, y en este parate hay una revisión de este mes, que ahora ya terminaría con esta luna llena. Por eso yo siento que es como un gran final y un gran inicio. Y en esta revisión interna, porque el sol está en cáncer, de quién soy, qué siento, cuáles son, ese vacío que intento llenar, con pareja, que sería diez libras, con trabajo, con éxito, que sería capricornio, estamos como reconfigurando la conexión con la historia familiar ancestral. Mamá, papá, viste, en cáncer están las raíces. ¿Y quiénes somos? ¿Te da esta sensación? Yo estuve como muy en esa indagación. Muy, muy. Y muy como parado por otro lado el deseo. Entonces voy a hacer esto, y como que se detuvo por un momento el tiempo, así como, nada más nada. No pude, de hecho. Y siento que tiene lógica, ¿eh? Pero que ahora, que estamos, y si querés agrego, porque esta luna llena está en Trino, a Marte, Urano, en Tauro, que nos están empezando a mover, pero que ahora sí, recién después de esta luna llena, creo que vamos a tener la certeza de por qué movernos hacia adelante. Ese deseo es esto que vos nos traés. Como hubo una reevaluación. Sí. Y una reevaluación que continúa, porque ten en cuenta, o sea, Neptuno llegó al último grado, últimos minutos de Piscis, y no llegó a pasar a Aries. Vuelve a Aries, o sea, entra en Aries en abril. Y Aries es la llamada de espíritu, es la fuerza instintiva, ¿no? Y entonces, mira, ahí tenemos a Laura, que tiene que darle la vuelta. Hola, Laura. Bueno, esto es una locura. Esto es una locura. Os voy a mostrar esto de aquí con la maleta. Hablando de revisiones, Laura se va a Uruguay para revisar muchos temas familiares, conectar con la familia que hacía tiempo que no viajabas hasta allí, y es un viaje que además vas a intentar compartir con la gente que te sigue en tu Instagram. Sí, efectivamente. Bueno, voy a ver cómo lo hago, porque también es un viaje como muy personal. De hecho, lo que comentabas, Flor, yo llevo un par de meses como mucho menos activa también en las redes sociales, porque notaba esa sensación de ir hacia adentro, estaba preparando también, claro, este viaje, estaba, pues eso, ¿no? Como muy hacia adentro, muy hacia adentro. Y, claro, este viaje para mí es también muy emocional, ¿no? Pues además viajo con mi madre, con mi hija, vamos a ver a la familia que hace 18 años que no los vemos, y va a ser como, va a ser seguramente el último viaje de mi madre. Entonces, claro, es toda una movida y mis tíos también, pues también tienen una edad. Entonces, claro, es un... Es una... Bueno, es... Y también es como... He sentido como... Como una especie de preparación para ese viaje, como que yo también tenía que limpiar cosas, porque sé que me voy a encontrar cosas. También sé que es... Recoger... Algo que está sucediendo también, actualmente, no sé si lo habéis comentado ya. Es como si... Ese cierre de ciclo que hablabais, creo. Y una apertura a algo nuevo. Mira, hoy... Y bueno, Guido lo sabe porque Guido estuvo aquí también hace poquito. Llevo semanas con una sensación de que mi sistema nervioso está un poco alterado. Y justamente hoy le decía a mi pareja, digo, es como si mi nivel de frecuencia estuviera como subiendo, pero no estoy acostumbrada, entonces estoy como... Así, ¿no? Y no consigo bajar, no consigo... ¿Qué? Y... Sí. Hoy he entendido que no es solo los nervios. Digo, una cosa es estar nerviosa por el viaje, pero esto es otra cosa. No sabía pero a nivel físico, digo, es como si estuviera cambiando de frecuencia pero... Y como que, claro, adaptarte a esa nueva frecuencia cuesta también. Sí. Lo siento así. Sí. No sé si os resuelvo. Sí. Es un poco locuro, pero es lo que siento. Sí, sí, sí. Estos áreas, ¿no? Esto es un poco lo que estaba empezando a contar, ¿no? O sea, este Neptuno que está a punto de entrar en áreas no entra, entrará en abril del año que viene. Entonces, tenemos esta sensación de que aquí viene lo nuevo Aries además tiene que ver con la fuerza instintiva, la llama del espíritu, está regido por Marte, es la conexión con tu cuerpo, con tu instinto también como Plutón. Entonces, necesitamos esa conexión instintiva para estar bien arraigados, para poder hacer ese cambio hacia donde vamos, que es nuevo, que no tenemos ni idea y que más vale que la cabecita no se meta en medio. Entonces, para que la cabecita no se meta en medio, una de las cosas es romper creencias que ahí está esta luna llena, que nos ayuda a romper esas creencias. Y luego, por otro lado, el potenciamiento de toda esa energía de Aries y Laura es Aries para conectar con esa energía interior, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Aries, o sea, la energía de tu alma en el cuerpo, que es Aries, es muy intenso, más intenso que sostener las memorias celulares. Entonces, esa intensidad nos puede disociar si no tenemos los primeros chakras bien activados y bien equilibrados. Sí. Pues, yo lo que estaba pensando es que aparte de esas Aries sí estamos con la confusión de Marte y Urano, con lo cual es como, bien lo que vos decís, una sensación de que, como de que se están moviendo, pero no, no, la energía, la fuerza, por eso yo hablo de esto, de una, hay una nueva dirección acá que vamos a tomar, una nueva forma de accionar, un nuevo impulso, yo lo estoy sintiendo aunque todavía no sé muy bien qué es porque estuve como quieta, pero de golpe con la confusión Marte-Urano es como una electricidad, que un poco es lo que siento que dice Laura que siente, y con Marte-Urano agarrar la maleta y te vas, hay una acción de salir del lugar de siempre, que sería Tauro o el lugar cómodo, mira, ya nos sacaron desde el 2018 de ahí que nos vienen sacando, pero hay toda una configuración que en este momento, después de haber trabajado mucho el tema del masculino y del impulso y del deseo, y yo creo que muchos ajustamos, estoy hablando como desde el 2018 hasta acá, ajustamos tres veces Marte, desde la tercera vez que alcanza a Urano en Tauro, tenemos los eclipses en Aries y venimos ajustando esta forma de movernos hacia adelante, pero mucho hay de trabajar algo que tiene que ver con los ancestros, que los ancestros son Capricornio, también Plutón son como ancestros más para atrás, 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 podrían ser, y es como venimos recalibrando por qué o cómo nos vamos a mover hacia adelante, ¿entendés? Entonces, creo que hasta ahora puede haber sido muchas veces en rebeldía, y acá es donde las constelaciones del aura entran, Urano es la rebeldía, que sería como un paso de Capricornio a Acuario, que es lo que marca esta luna llena, pero con una frecuencia un poco más baja de conciencia, que es lo normal, porque somos seres humanos, pero cada vez el cielo nos pide más, y en esta luna llena nos dice, ahora sí, que te podés cerrar lo viejo con amor y pegarte el salto hacia lo nuevo. Esa inquietud que sentís en el cuerpo, más que en Doariana, y por supuesto alineada haciendo este viaje con esta confusión y con esta luna llena, es como, es como eso, ¿no? ¿A dónde estoy saltando? ¿Estás tomando acción? Yo creo que acá es como si se acabara la rebeldía, o sea, falta de esto. Bueno, se acaba esto de la rebeldía, de hacerlo como por oposición a lo que hicieron los ancestros, ¿viste? Como que ahora es como lo que de verdad quiero, que es un poco lo que hablábamos con Dios, que siento que estamos trabajando por ahí. Sí, porque la rebeldía es mental, la rebeldía es mental, por eso hay una oposición a lo establecido y lo que nos pide el cielo es instinto, es movimiento desde el cuerpo, sigue tu cuerpo, sigue tu corazón, sigue tus células, ¿no? Y Laura, de esto hablas tú también mucho, ¿no? El seguir las células. Sí, 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 claro, todos esos cambios evolutivos, entonces, además, curiosamente, lo que, esta sensación, que es efectivamente esa electricidad, pero es tal cual, y es muy intensa, que incluso a veces estoy cansada, quiero dormir y no puedo, es como está todo el cuerpo así, ¿no? y intento relajarme, pero no puedo, yo llevo, por ejemplo, aquí en España tres semanas, que suele ser también, aunque he estado trabajando como mi lugar de descanso, yendo mucho a la playa cada día y todo, y no hay manera, o sea, no puedo bajar, o sea, intento llevarlo bien, pero es como, ok, y me recordaba, no sé si, bueno, tú sé que tienes hijos, Laura, entonces, me ha venido por un momento, además, mañana es el cumpleaños de mi hija, entonces, me venía como el momento previo al parto, esos días que estás, que estás inquieta, que no sabes qué hacer, por eso nos dan esos ataques de limpieza, ¿no? Pues es casi esa sensación, ¿vale? A justo antes de parir, ¿no? Esa sensación en el cuerpo de antes de parir estás inquieta, estás, bueno, por lo menos yo lo estaba, no sé si, si es lo habitual. Limpiaba mucho, porque depende de la carta de cada uno, ¿entendés? Todo estaba, limpiaba más, porque había que estar listo, hay como esa sensación de que algo va a pasar. Yo tengo esa sensación con esta luna llena, pero desde los planetas, es como, una gran revelación, un gran final, y un gran giro, porque si lo pensamos, este es más para guío, pero si lo pensamos de que el sol hizo, además de que la luna llena, el sol hizo conjunción con Plutón hace seis meses, cuando el sol ingresaron juntos en acuario. Entonces, este momento es el momento también de hacer un giro de conciencia con respecto a lo que inició en aquel momento, es como, ah, ya entiendo dónde me estaba mintiendo, pero el tema siempre se, es como que igual todos son movimientos del cielo, podemos pensar en dónde estábamos en enero, febrero, que fue repotente, porque después fue Marte, Venus, con Cuchón, Plutón en acuario, pero tenemos hasta el 20, 20 para atrás un montón de movimientos en este giro, que es el giro entre, como, lo que hice, y esto es muy de lo tuyo de las constelaciones, lo que hice para pertenecer a mi sistema familiar y al mundo, porque es como el gran sistema es el del mundo, lo que construí en mi vida para eso, y como hago el giro hacia la libertad, pero no desde la rebeldía o de la mente, como bien nos dice de Omar, que en esto yo soy la especialista, porque todos los planetas en acuario, y digo que tiene planetas en, 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 porque yo siempre hice lo opuesto a lo que había que hacer, pero eso no es libertad, ¿se entiende? Como por eso digo, y siempre como soy Marte en uno, que por eso me llevo bien despego, y ahora es como, es como si hubiera sido un parate, siento la misma electricidad de no poder dormir, pero un parate de decir, pará, ¿qué es lo que de verdad quieres hacer? Y esto de que las lealtades algunas son por oposición, ¿no? Como todo, todo lo, yo por ti, y la otra es yo nada como tú, soy nada como tú. Es muy curioso porque, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos que son muy fáciles y muy visibles, ¿no? Por ejemplo, una persona que decide ser vegetariana, ¿no? Y dice, yo quiero ser vegetariana por principios, pues una consteladora te diría, ven pa' aquí, vamos a constelar. ¿Por qué? Porque todos, y aparecen fidelidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tú lo puedes porque, y sobre todo, las cosas radicales, ¿no? Pero, pero hasta eso, ¿no? Uno se piensa que decide ser vegetariano o vegano o lo que me cuentes y se piensa que es una lección, no es una lección, es una fidelidad. Total. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes constelar eso, sueltas esa fidelidad y entonces ya estás decidiendo desde ti. Exacto. Pero creo que al principio habéis hablado de eso, ¿no? De que a lo mejor yo, pues como está de moda, pues esto, pues yo lo hago porque está de moda y porque todo el mundo lo hace o lo hago en contra, como dices tú, en rebeldía, ¿no? Y no es eso. Es lo que estás haciendo, lo estás haciendo por fidelidad a alguien. Entonces, es súper importante, pues eso, ¿no? Es decir, en aquellos casos que sientas que es por fidelidad, aunque muchas veces ni siquiera lo sentimos, pero hay veces que sí, pues liberar eso, liberar esas memorias para realmente cada vez más conectar con lo que realmente somos y con lo que realmente queremos. Y ahí está mucho, pues mamá y papá, ¿no? O sea, realmente esa conexión con mamá, que alguna vez lo hemos hablado, que es más ese propósito, porque es vivir, es vivir, no el propósito de vida que tienes, sino es la vida, ¿no? Y papá es esa acción enfocada. Y seguimos mucho colocando al masculino, chicas, porque ayer, que tenía taller de constelaciones, bueno, es que ni que lo hubiésemos hecho a propósito, pero las tres constelaciones eran el mismo tema y era tomar a papá. O sea, me gusta, pero que increíble. Claro, claro. Digo, madre mía, por favor. Y eso que estamos en cáncer, pero bueno, claro, ya es final de cáncer. No, claro, estamos a final de cáncer y ya entramos el Leo, ¿no? Sí. Que es, o sea, cáncer mamá y Leo, bueno, Capricorne papá o Leo papá también, ¿no? Sí. O Tomás. Pero sobre todo, además, esas constelaciones eran mucho como también esas fidelidades. O sea, mirad qué curioso, porque ahora que digo Leo y pienso también en el sol, pienso en ese, en sol y pienso en los talentos. Entonces, era como tomar a papá, soltar fidelidades para poder conectar con ese deseo interior de verdad y esos talentos y mostrarlos. Exacto, exacto. Y eso es justo la energía de ahora, ¿no? Lo que he escrito sobre eso en el post que acabo de compartir, ¿no? Del deseo infantil y el deseo adulto. Entonces, el deseo infantil es resultado de la falta, de carencia, necesidades básicas cubiertas, que entonces vamos por la vida esperando que los demás nos den lo que necesitamos para ser felices, libres y plenos, ¿no? Entonces, lo que deseas desde allí es efímero, es veleidoso, o sea, se te pasa enseguida, no resistes a la frustración. Entonces, es un deseo muy enclenque, ¿no? Entonces, sin embargo, el deseo del alma, o sea, aguanta carros y carretas, o sea, cuando hay claridad, es como esto es hacia dónde voy y ya está. Y es un deseo profundo, ¿no? Y al contrario, digamos, tiene como resultado la satisfacción, pero el proceso se lleva bien porque sabes que vas, sabes hacia dónde vas, ¿no? Hay como una claridad interna muy potente, ¿no? Y estamos un poco, pues, en ese punto, yo creo que el cielo desde ahora hasta abril del año que viene nos está alineando con ese deseo del alma, ¿no? Y para eso hay que ser valientes para soltar lo que haya que soltar. Entonces, yo pongo mi ejemplo que es, en la revolución solar de este año, ¿vale? Que tengo ascendente sagitario y una conjunción luna-urano, ¿vale? Y de repente me he visto, claro, de repente me he visto con que mi casa de hace 28 años la he puesto a la venta, o sea, la tengo que soltar. He visto clarísimamente que la tengo que soltar. La adoro, o sea, he sido muy feliz en esa casa y en el momento en que me he dado cuenta de que tenía que soltarlo, o sea, me ha invadido mucha tristeza, mucho, ¿y ahora qué hago? ¿y cómo lo hago? Y todo eso, pero he aceptado que con claridad que mi casa ya no resuena conmigo, o sea, energéticamente, aunque es preciosa y me encanta y todo lo que tú quieras, energéticamente lleva un tiempo echándome. Entonces, asumí eso y la he puesto en venta. y eso requiere, es muy lunaurano, o sea, corto con lo que me daba seguridad de cuajo, ¿no? Y entiendo que ese es el movimiento, hacia dónde voy a ir, qué va a pasar con eso, o sea, ¿se va a vender, no se va a vender? ¿Cuándo se va a vender? No tengo ni idea, pero yo estoy ya haciendo los pasos que implica la venta, ¿no? Desde deshacerme de cosas, a hacer el duelo emocionalmente ya, a mentalizarme para ir, bueno, ir accionando en esa dirección. ¿Cuál va a ser exactamente el resultado? No lo sé, no lo tienes que saber, pero tienes que ser suficientemente valiente como para decir, ah, vale, esto ya no resuena hacia dónde voy, esto es algo, una situación, un trabajo, una pareja, una relación, lo que sea, ya no resuena conmigo, necesito soltarlo para ir en otra dirección, ¿no? Y creo que esta luna nos puede traer claridad al respecto también. Sí, creo que sí. Sí siento que hay nostalgia, porque es una luna llena en Capricornio, entre, que son dos lunas llenas en Capricornio, que fueron, Laura, para lo que decías del padre, y entonces la temporada cáncer, mamá, estuvo en realidad cortada o tomada por, ¿hubo Capricornio o no hubo Capricornio? ¿Hubo papá o no hubo papá? Por eso aparece papá aunque estemos en temporada cáncer, porque es un cáncer que tiene que ver con papá. O sea, ¿hubo sostén para esta niña, para esta madre, para este niño, para esta cosa blandita? ¿Hubo sostén o no hubo sostén? Y cuando miramos a Capricornio, que es lo que vamos a hacer ahora, estamos mirando nuestra historia ancestral, porque ahí aparecen abuelos, sean hombres o mujeres, ¿sí? Aparecen abuelos, Plutón es un tátar abuelo, y aparece esta nostalgia porque Saturno está en Pisis terminando ciclo por el Zodíaco, ¿sí? Y estamos terminando de cerrar. O sea, igual siento que acá va a haber un corte y un inicio a algo nuevo, aunque todavía estamos hasta el año que viene, como bien nos dice Guío, cuando Saturno y Neptuno entran en Aries, se va a materializar ese nuevo deseo con mucha solvencia, pero estamos en ese viaje. Y acá hay un poder ver esto, como la herencia ancestral, lo que nos dio papá y lo que nos dio mamá, y me preocupa lo de esto de papá también es el sol, que el sol está a punto de entrar en Leo, que es como el niño y los talentos que me dio papá, para ver hacia dónde vamos, qué nos entraba, pero hay nostalgia. Y la nostalgia tengo algunas cosas para decir a ver qué piensan. Hay una nostalgia que me parece que está buenísima, que habla de los... Es como... ¿Viste cuando se termina el verano, por ejemplo? O cuando termina el otoño y ya empieza el invierno, esos meses mudables para nosotros, que hay como una nostalgia que es natural. ¿Sí? En terapia floral es la esencia floral, Mustard, que es como una nostalgia que es estacional, que es natural, que es correcta y que nos podemos dar el permiso de sentir, siento, en este momento. Pero hay otra nostalgia que es la que piensa o que siente que si hubiera... Y ahí es donde aparece Acuario con la cabeza, ¿viste? Que si hubiera hecho las cosas distintas, todavía eso podría funcionar. O inclusive en la vida de algunas personas, el querer como... Ponerle que guío en vez de... Para ponerlo en palabras fáciles, en vez de vender la casa dice, la voy a remodelar. Como que... O me voy a reconciliar con mi ex y voy a arreglar esto y aquello y lo otro porque me da mucha nostalgia de lo que yo tenía. Esa nostalgia no va porque no va a funcionar, porque hay algo que está terminando para todos en nuestras vidas. Y esto es como algo que quiero transmitir. Y es como soltar ese modelo ancestral de aceptación y tomar los talentos que nos regalaron esos hombres del linaje. Y ahí sí ir encontrando la potencia para un giro que siento que es radical, más radical que nunca. En eso que comentas, es súper curioso porque ese tomar a papá no era directamente tomar a papá en las constelaciones que hicimos ayer, sino que era la influencia de mamá en nuestra mirada hacia papá. Ahí estamos. Eso es lo que comentamos. ¿No? Entonces, cómo estamos influenciados y esa fidelidad que tenemos a mamá y como tú decías, y que no podemos ver a papá. No me lo digas porque no me pasó eso. Por favor. No nos quehacer hice una sesión de registros acá, chicos, y yo, mi papá murió cuando era muy chiquita. Lo tengo que contar, perdón que te interrumpí, pero es que lo tengo que contar. Y yo, pero tenía cinco años, o sea, que tenía recuerdos, pero no le podía ver la cara. Y anoche hice una sesión de registros acá, chicos, y qué sé yo, y sé que era una lealtad tal vez con mamá. Verlo a través de su cuento, de sus fotos, pero no mi propia memoria. Y de golpe, anoche lo vi, pero no se va a dormir, lloré como un bebé, estuve jugando con mi papá. Ahora, vengo trabajando un montón. Fue el resultado, lo de la sesión de la mañana, de lo que vengo trabajando, que constelé también y apareció mi papá. Pero es tal cual lo que decís, lo tomamos por mamá. Y acá hay un giro de ir a buscar el propio contacto con ese papá, abuelo, su talento. Y, perdón, lo tenía que contar. Total, total. Mira, justo en consulta he coincidido en varias personas que la temática tenía que ver con papá trabajaba además y no estaba en casa, huyendo de mamá y el control de mamá. Y entonces, claro, mamá lo que hace es también separar a papá de los niños. Y esto me lo he encontrado esta semana en consulta bastantes veces. es muy curioso porque está dentro del mismo tema y cómo, digamos, por fidelidad, hemos seguido a papá y a mamá. Hemos copiado a papá y a mamá. Y que esas cualidades son lo que tenemos que integrar para hacerlo diferente. ¿no? Entonces, si... A ver si se me ocurre algún ejemplo, ¿no? Si mamá buscaba la seguridad en el comprar propiedades y papá en trabajar, entonces, de alguna manera, inconscientemente, tú estás haciendo lo mismo, siguiéndolos a ellos, encontrándote siempre con la misma inseguridad, con la misma carencia, con la misma falta, ¿no? Entonces, la idea es que ahora lo tienes que hacer radicalmente diferente. O sea, puedes seguir con esos temas, pero hacerlo totalmente diferente. No lo activa y reactiva que es lo que pertenece al pasado. No sé si me he explicado bien porque no se me ocurre ahora un ejemplo así muy concreto. Pero... Sí, a nivel sistémico es ese, ¿no? Bueno, para tocar los dos temas. Efectivamente, se toma a papá a través de mamá y es porque cuando nacemos, claro, primero, el vínculo más importante cuando somos bebés es mamá. ¿Por qué? Porque hemos estado en su vientre y es que nos da a luz. Y entonces, si os fijáis, el bebé siempre primero va a mamá. Y entonces, mamá agarra el bebé y hace así y se lo entrega a papá. Entonces, ¿qué pasa? que también mamá toda esa relación que tiene durante el embarazo, después del embarazo, claro, ahí es cuando a las mujeres o como, ¿no? Flor, como a las lobas, ¿no? Lo que tú haces todo el tamaño de las lobas, pues, ¿qué pasa? Aparece ese instinto de protección al bebé. Entonces, es natural. Tenemos que entender que no es que mamá haya vetado expresamente a papá, sino que ella tiene su dolor que, por ejemplo, pues estaba embarazada y papá se fue con otra o después de nacer se separaron o tuvo un hijo con alguien que, bueno, pues eso que desapareció o una relación, bueno, miles de casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese instinto natural de protección al bebé hace que, vale, yo soy la seguridad bebé y no mires a papá porque es doloroso. Y aparte, lo que también observábamos en estas constelaciones y lo que se suele observar es que mamá ya trae ese trauma que es lo que tú comentas de los abuelos, ¿vale? O sea, que salían muchos abuelos ayer. Muchos. Entonces, ella tiene el trauma de sus abuelos, tanto de su padre, de su madre o de su propio abuelo, ¿vale? Y entonces, ese trauma se traslada al padre y los hijos tenemos esa mirada de que no podemos ver a papá porque lo estamos viendo a través de los ojos de mamá. Entonces, ahora que somos adultos nos damos el permiso de ver a papá con nuestros propios ojos, desde esa interpretación, o sea, desde esa propia mirada, que es justamente lo que hablabais también del deseo, ¿no? ¿Es el deseo de los otros? O sea, ¿es el deseo de mamá o es mi propio deseo cuando ya puedo tomar a mamá y a papá conjuntamente? Eso es. Muy loco. Ahí no hay rebeldía. No hay rebeldía. Vos fíjate que yo vengo bajando la rebeldía, vengo rajando la rebeldía, vengo bajando la rebeldía, vengo bajando la rebeldía, años, y ahora de golpe lo puedo ver a mi papá con mis ojos, ¿eh? Y digo, ¡ah! Eras, ¡ah! No se fue, muy revelador. Siento que igual está apareciendo mucho esto de tomar a papá y de los talentos, porque claro, la luna llena es en Capricornio, ta, 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 pero ya al ser en el último grado también estaría tocando esto de Leo Acuario y aparecen como los talentos. Mirá, desde la astrogeleología la función de papá, Leo es como el niño interno juguetón, pero en astrogeleología el Sol es como fue tu papá, porque Saturno sería más como el arquetipo del padre, los abuelos, ¿sí? Porque Saturno es un abuelo, Urano es un abuelo, medio loco, Plutón, uno transgeneracional para atrás, pero el Sol es tu papá y tu niño interno, pero ¿cómo fue tu papá? Y la función del papá natural del zodíaco es sacarnos de mamá, es sacarnos de mamá, o sea, es que está en caso de papá. Claro, esa es la función desde la astrología, los talentos, y ahora mismo, esto lo estoy reflexionando ahora, los talentos los necesitamos aquí ahora en el mundo, ¿para qué? Para poder sobre, bueno, sobrevivir, vivir, ¿no? Pero necesitamos esos talentos que son los que nos van a conectar con el presente para poder vivir nuestra vida y muchos de nuestros talentos y muchos de nuestros talentos los tenemos ahí escondidos, pero necesitamos esos talentos que además muchas veces van a venir de papá, no siempre, porque también pueden venir de mamá, pero muchos talentos vienen de papá, ¿por qué? porque es eso, O sea, mamá es la mirada hacia la familia, hacia el pasado, hacia los ancestros y papá es el contacto con el presente, es la realidad, es el futuro, es el trabajo, es como la fuerza, que no es la fuerza física, es la fuerza para adaptarme al presente, entonces yo necesito utilizar mis talentos para poder adaptarme al presente, a lo que me pasa. Vivir desde el ser, vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar tus talentos al mundo y co-crear un mundo mejor, bueno, hay algo muy importante que yo me quedo como conclusión de todo lo que estamos hablando, cuando empezamos hablando con Guío, empezamos hablando de cómo distinguir cuál es ese verdadero deseo que queremos llevar adelante, el camino del alma, hay un momento de renacer, Aries habla de esta fuerza, Aries es masculino, representaría a papá y es fuego, Leo, el sol que está a punto, el sol de entrar en Leo, es papá y Capricornio es la historia ancestral de los padres, los abuelos, y Capricornio y Cáncer serían como más bien mamá o lo heredado, lo que me cierra, que está muy bien porque me dio cuerpo, me dio vida, que también esto lo nombrabas vos, Guío, como la vida, no una cosa, el propósito de mamá es que tengas la vida para ir por tu propósito del alma, tus talentos, ¿qué es lo que ahora querés iniciar en tu vida? Todos estamos iniciando algo y estamos, yo creo que purificando este deseo para que sea verdadero, no sea esto, como decimos, una lealtad, ¿cómo es que usas otra palabra? No lealtad, me encantó tu palabra. Es una lealtad, una fidelidad, lealtad, fidelidad es lo mismo, que significa que estás imitando a alguien de tu clan, eso es una lealtad o una fidelidad, es que estás imitando, solo estás imitando ¿por qué? Porque, bueno, y todos lo hacemos, es natural, si lo hacemos porque el clan lo necesita, más, cuanto más soltemos esas imitaciones, esas lealtades, fidelidades, más libres somos, más nos podemos conectar con nuestra, con nuestro propio destino y... Me encantó. Y destino colectivo, o sea, el futuro... claro, también, y también, mira, eso me venía a una cosa, ¿no?, de lo que estabas comentando, Flor, que muchas veces en este tema, ¿no?, de encontrar lo que nos apasiona, nuestros talentos, nuestro propósito, hay momentos de mucha frustración. ¿Por qué? Porque pensamos que es como todo fantástico y maravilloso y además no tiene por qué ser así y porque todo lo que hagamos en cada momento es perfecto. Porque está regido como por algo mayor. Sí, lo sabremos que hoy yo. Entonces, claro, dices, dices, es que ahora he tenido un parón, es que ahora no sé qué. Entonces, cuanto más sigas es el instinto y menos te fuertes, hablábamos también al principio, ¿no? Hemos sentido un parón, yo también tenía esos momentos de frustración, de no estoy comunicando, no estoy publicando, los seguidores me van a, ¿no?, me van a soltar, me van, bueno, estas cosas, ¿no?, que nos pasan cuando estamos en las redes. Y luego pensaba, ¿y? Dicenlo así. ¿Y pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y si pasa, ¿qué pasa? Entonces era como también soltar eso, ¿no? Soltar esas expectativas, esa, ¿no? Ese, ese, sí, es que es como un poco todo. Ahora siento esto, pues es esto. Ahora siento lo otro, pues es lo otro. Pero muchas veces nos pensamos que tiene que ser una cosa y que eso va a ser el boom. Ay, si yo de eso te quiero decir algo porque me bajó y es re importante, que se habla mucho del propósito. Y entonces, como acá estamos hablando de que vamos a iniciar algo que tiene que ver con un verdadero propósito del alma porque nos limpiamos mucho de las lealtades, pero quiero traer algo importante que es esto y que seguro quiero que me digan las dos desde la visión astrológica y desde la visión de las constelaciones. Hay algo que es que el propósito no es algo, el propósito es ser, como nos dice Guiomar, porque nosotros tenemos una carpa natal en la cual están todas esas lealtades, por eso me encanta esto que traes de me doy permiso, están todos estos tiempos para desarrollar las cosas y no es que la carta natal dice que hay algo que vos vas a dejar atrás totalmente y te vas a ir a lo nuevo. Eso que vas, no lo vas a dejar atrás, tu luna, ponerle, que es lo más regresivo, la vas a traer a la conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Voy a poder elegir cuando pongo este talento, ya no, lealtad, o no me acuerdo la palabra que me encantó, siempre me traes una palabra. Fidelidad, fidelidad. Fidelidad. Automáticamente, no sé si esto existe en constelaciones, pero es como decir, ponele que yo, bueno, yo soy la rebelde por fidelidad, pero ahora una cosa es que diga cosas diferentes al resto porque de verdad siento que quiero hacer eso. Tengo ese talento, es como si uno pudiera traer a la conciencia lo heredado, porque si no, por ahí hay una confusión que creo que sucede mucho porque me pasa la lectura, como cuál es mi propósito, ay, no puedo dejar de hacer esto, porque esto es eso, se trata de traerlo a la conciencia y poderlo hacer danzar. Viste que en ASM decimos que danzamos con nuestro planeta, porque es como decir, bueno, hoy yo soy muy combativa, ponele, por lealtad, porque mamá nos enfrentaba a papá, esto nos pasó a todas las mujeres de nuestra generación. Mamá nos enfrentaba a papá, entonces yo me arreglo sola, soy no sé qué, no sé cuánto, ok, pero por lealtad es como que se te activa solo, en cambio hay una instancia de conciencia, nos diría la astrología, en la cual vos podés guerrear, o también podés no hacerlo, podés elegir, ¿qué les parece esto que estoy planteando? Sí, no, a mí me... Perdón, y en el propósito estaría todo, como poder traer la conciencia, hacer eso, más elegir un camino que realmente es del alma, como que el camino del alma es todo junto, no es que nos olvidamos nunca más, perdón, díganme. Claro, porque cuando te haces consciente de los patrones o te haces consciente del movimiento, aunque no sepas exactamente mentalmente qué es lo que estás integrando, pero puedes integrar esos conflictos a los cuales eres leal, luego puedes accionar, porque eres todo eso, puedes accionar de manera voluntaria en la dirección de tu alma con los talentos que antes eran conflictos, eso por un lado, pero quería recuperar una cosita hablando del cansancio que por cierto yo también lo sufrí, estuve con un mes casi que no podía apenas publicar y todo eso, me costaba muchísimo, estaba muy para adentro y justo después es cuando de repente caigo en el que tengo que soltar la casa y la pongo en venta y esto es un salto de línea temporal, entonces los saltos de línea temporal es una ruptura de patrón, una ruptura de una fidelidad y lo que suele ocurrir solemos hacer el salto por agotamiento, entonces lo que primero aparece es la resistencia, no, 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 tengo que activarme, tengo que hacer, tengo que hacer, no, 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 suelta la resistencia y luego aparece la soledad y el sinsentido, entonces este no sé hacia dónde voy, estoy sola en esto, no sé qué va a pasar, eso es señal, sobre todo si viene después del cansancio de que estás dando un salto de línea temporal, luego tocas fondo y automáticamente atraviesas el vacío creativo que es desde donde se despliega toda una nueva línea temporal a experimentar. ¿Cuánto tenemos para aprender? Porque uno vive esos ciclos sin conciencia de que está bien. Exacto, y te sientes culpable, te empiezas a sentir culpable porque piensas que no sé qué, qué tal, qué cual. Y a nivel de constelaciones es, hay un ejercicio que en constelaciones se hace que es mi misión de vida, no es la misión de vida, porque el propósito decimos que es mamá, ¿por qué? Porque es eso, es la vida. Y en cambio, la misión es el qué vas a hacer. O sea, el propósito es vivir y toda tu vida, digamos, y además el propósito propósito lo vas a ver al final de tu vida. Cuando llegues, pues eso, cuando tengas, y mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. En cambio, la misión de vida es lo que venimos a hacer y la misión es papá. ¿Por qué? Porque es hacer. Es la acción. La misión, claro, la misión, ¿qué pasa? Que también la mayoría de veces es fidelidad y son lealtades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a estar durante un tiempo haciendo, por ejemplo, vamos a poner un trabajo y llega un momento que vamos a decir, ya no quiero más y vamos a cambiar de trabajo y entonces vamos a vivir ese ciclo que comenta Guiomar o como dice Guiomar, dice, he tenido esta propiedad, he vivido este tiempo que en su momento lo elegiste con toda la ilusión y con todas las ganas del mundo, pero ese ciclo se acaba. Lo mismo con las parejas, o sea, la misión de vida cuando ya entras, o sea, cuando entras en el aburrimiento es la señal de que esa misión se ha acabado, o sea, ese ciclo se ha acabado. ¿Y qué pasa? Ese ciclo ha estado al servicio del sistema familiar. Si tú eres contable y acabas aburridísimo de ser contable, significa que ya está, ya has cumplido, o sea, ya has resuelto las finanzas de los ancestros. Ahora ya te puedes dedicar a otra cosa. Ay, me gusta, me gusta porque, ¿sabes qué? Algo que quería compartir. Eso le das muchas veces cuando leo, como que la gente al saber todas estas cosas se autocritica muchísimo. Como por ejemplo, ¿cómo puede ser que estuve diez años viviendo esa relación o ese trabajo o eso que era por lealtad? En cambio, yo digo, bueno, misión cumplida, porque venimos a experimentar, esto es visión astrológica cien por cien, a experimentar ciertas cosas y primero las vamos a experimentar como herencia porque somos chiquitos, como una vivencia externa, después vamos a replicar probablemente esto de la antroposofía, cero veintiuno vivencia externa, veintiuno cuarenta y dos, vas a replicar desde la inconsciencia y desde la acción y a los cuarenta y dos y cuatro te empezás a plantar y a decir ¿qué hice? Y en vez de juzgarnos por lo, como que lo hicimos mal, podemos tomar el valor de esa experiencia y decir, bueno, y cuentas pagas también, ¿viste? Ok, lo tenía que hacer, andás a ver como me da esa sensación que tenía que hacer esto, era parte de mi misión del alma y desde el nivel de conciencia que se tiene se da y después siempre la vida te da otra oportunidad sobre tu propia carta y sobre tu propia historia y sobre tu propio destino porque la carta no cambia, los tránsitos siguen dando vueltas alrededor de la carta y mientras estemos vivos tenemos oportunidad sería la palabra. Sí, aquí alguien pone que su misión era su mamá, entonces, ahí, ahí lo siento, pero no estoy de acuerdo, una cosa es que sí, que cuidemos de nuestros padres durante una época y estas cosas y a veces sucede, sí, puede ser, ahora, en este caso no estamos en el papel de hijos sino que estamos sustituyendo seguramente a un abuelo, a un abuelo porque nos estamos haciendo cargo de mamá y una cosa es pues agradecer y ayudar y tal, pero no estamos viviendo tu vida. Se refiere a otra cosa, se refiere a que su madre hizo papel el rol de ambos padres, entonces, en vez de papá significar la misión, es mamá quien le dio la fuerza para la misión, eso puede ser. Claro, yo creo que, ah, vale, si es así, tampoco, ¿por qué? Porque pensamos que nosotros tenemos que conocer a nuestros padres, ¿no? Tú has comentado, Flor, que tu papá murió con 5 años, el mío con 8, ¿vale? Pero ese ADN, esa energía, está en tu cuerpo, incluso aunque ni siquiera lo hayas conocido, o sea, aunque haya desaparecido después de tu fecundación. Sí. Da igual, ¿por qué? Y claro, por ejemplo, tanto tú como yo hemos tenido una madre que ha hecho de madre y de padre y en mi caso también, claro. Y yo, ¿y qué he hecho yo? ¿y qué he hecho yo? Lo mismo. Buscar un hombre ausente, separarme y hacer de madre y de padre y de mi hija. Repetimos en fidelidad. Repetimos en fidelidad, ¿no? Entonces, ahí es como que ni rebelde ni historias, estamos habiendo lo mismo. Pero nos queremos superiores, ¿eh, Flor? Tú lo has dicho, yo como mi mamá no se supo tal y ahí es cuando luego con la humildad vemos y decimos, no, pues hemos hecho lo mismo. Pero el tema es ese, que aunque papá no haya estado presente, aunque no lo hayas conocido, aunque haya muerto en tu nacimiento, da igual, la información está ahí. No necesitamos conocer. Está en cada uno de nuestras vidas. todo esto. No necesitamos conocer, no necesitamos conocer a nuestros padres ni a nuestros abuelos ni a la información, está ahí. El otro día, por ejemplo, había, bueno, hubo una conversación que salió que salió en un sitio, ¿no? Y bueno, lo típico que hablas de los hijos y alguien, bueno, pues hablaba de un hijo que estaba teniendo un poco una adolescente mala vida y alguien decía, eso es culpa de los padres. Y vale, en algún momento sí, pero muchas otras veces no. ¿Qué pasa con esos padres que intentan hacerlo todo bien pero esos niños necesitan hacer cosas? ¿Por qué? Porque son fieles a un abuelo, a un bisabuelo. Y no es porque hayan recibido una mala educación, es porque tiene que ser así y es porque están siendo fieles en el linaje. Entonces, y hacen lo que tienen que hacer, no lo están haciendo para amargarnos la vida, ¿no? Sino porque lo tienen que hacer. Una búsqueda de equilibrio porque yo lo veo en las cartas esto, como estoy haciendo astrogeneología. Mirá, ayer me preguntaba en una clase, una de las chicas por el hijo, que si el hijo iba a tener hijos, o sea, que si iba a ser abuela y había todo un tema al respecto, ¿no? Y era una historia ancestral en la cual había habido muchos hijos que coartaban la posibilidad de seguir cierto propósito. Eso me decía la carta, ¿eh? No es que lo canalizo, lo veo en la carta patente. Y le digo, mira, si tiene hijos, digo, si tiene un hijo trae el viaje que él no se pudo pegar, porque la descripción que me daba la madre es que todo el mundo decía que este muchacho era igual al papá. Y yo veía en la carta un potencial de querer haberse ido, tipo, a vivir a otro país, a escribir otra cosa. Y digo, si tiene un hijo, va a traer, le digo, olvídate, va a tener 15 años, se va a ir de la Argentina, porque va a ir a buscar ese lugar al que los abuelos no pudieron volver por haber tenido tantos hijos. O sea, que también siento, y esto es, lo siento y tengo la suerte de verlo con claridad en las cartas natales, por eso hablo con tanta certeza, que hay algo que tenemos que revalorar acerca de esa parte de la misión. Y esto es re de esta luna llena, no es que estamos hablando de otra cosa, porque esta luna llena mezcla, como el quiero hacer todo distinto en mi familia, pero tengo una familia. A ver, y uno en la carta ve, por eso hablé mucho de la verdadera libertad que nos va a traer Plutón en Acuario, en la carta traemos un plan del alma en la Tierra que incluye cumplir ciertas misiones que como bien decís pueden ser de un abuelo, porque acá había un abuelo y si éste tenía un hijo, el hijo iba a cumplir las ganas que tenían los abuelos para mí es de volver a su tierra y esto tiene mucho que ver con tu viaje también, ¿no? Quedó coartado una tierra ahí prometida, me parece que era la propia volver, entonces también me sale esto de cómo poder revalorar nuestro propio viaje de experiencia de vida, ¿cómo fue todo esto que creemos que hicimos mal? Dejar de mirarlo así, me parece tan clave para aprender a vivir. Es súper curioso porque lo que comentas, ¿no? El otro día, pues claro, como estoy con todo este tema familiar, están saliendo historias, claro, me estoy enterando de cosas porque las estoy hablando y más me voy a enterar allí, aparte que sepas, Flor, que voy a ir a buscar unos tomos, o sea, voy a ir a buscar unos libros de la línea paterna que están escritos desde el 1700. ¡Esa! Y bueno, pero justo lo que comentas, mira qué curioso, por la parte de mi madre, el origen es alemán o ruso y ahí hay muchísima migración porque, claro, además estuvieron ahí emigrando y tal y es muy curioso porque mi abuelo que nació en Rusia, luego se fue a Alemania, de Alemania a Sudamérica y acabó en Uruguay. Y el otro día me enteré que yo eso no sabía que él tenía unos medios hermanos que a cierta edad, en cierto año, volvieron, o sea, emigraron a Alemania. Y se ve que mi abuelo quería también, o sea, le dijo a mi abuela y tal, vamos a venderlo todo y nos vamos a ir. Volvemos, sí. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Y quién está emigrando constantemente? Su hija, que es mi madre, y la nieta, que soy yo, que me voy de un país a otro. Y que se vive en Alemania, ¿o no? No está viviendo en Alemania. La cosa es poca, anda. Yo vivo en Holanda que está al lado de Alemania. Está al lado, sí. Exacto, que dices también, ¿no? O sea, que es súper curioso porque son cosas que dices, no, piensas que las haces porque quieres, pero nada de eso. Es porque estás. Ahí es donde la lectura astrológica te puede ayudar a encontrarte con tu camino y dejar de pelearte con tu camino. Guío, ibas a decir algo que te quedó a mí. Sí, justamente. Justo eso, ¿no? Porque hay un comentario que dice ¿cómo lo transmutamos para no repetir? El objetivo no es no repetir. O sea, el objetivo de no repetir es rebeldía, es me opongo mentalmente a lo que, de dónde vengo. Estoy, entonces estás rechazando de dónde vienes y por tanto vas a perpetuar los programas y no vas a vivir tu vida. Vas a estar en oposición a lo que tú crees que fue, ¿no? Es repetir el pasado, es seguir siendo fiel. Entonces, realmente el objetivo es honrar, y esto ahora lo cuenta siempre, Es honrar a nuestros ancestros, honrar a nuestro origen, o sea, maravillarnos de dónde venimos para luego hacerlo mejor, hacerlo diferente e ir hacia algo totalmente propio, algo que tu propio instinto te lleva a realizar algo que es rompe con lo anterior, ¿no? Y ese es el objetivo. El objetivo es sentir ese instinto en el cuerpo, es conectar con esa pulsión que te lleva en ese nuevo camino. Es que yo cada vez lo siento más claro, yo creo que vosotras también, cuando viene alguien a consulta, ¿no? Y, bueno, la gente quiere limpiar, liberarse, quitárselo de encima, no, eso no es, ¿no? Sí, quítame esto, ¿no? Es como, va a ser, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto tenemos que entender que es, vamos a poner un ejemplo súper claro, como si fueran las asignaturas del colegio y son las matemáticas y tú, para aprobar básica, tienes que aprobar matemáticas y tienes que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, bla, bla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que va a haber algunos ancestros que, por ejemplo, no han aprendido a sumar. Entonces, ese aprendizaje que no han realizado, o sea, ese trauma que han vivido, ¿vale? Se va, el sistema, el sistema familiar lo que quiere, como toda la vida en sí, es evolucionar. La biología, pues la biología quiere evolucionar. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien no aprendió a sumar, pues en las próximas generaciones alguien va a tener el mismo trauma, pues va a ir al colegio, no va a poder sumar, porque va a volver a suceder la misma situación, ¿para qué? Para que en ese momento, digamos, ah, pues aprendo o no aprendo a sumar. Y si no aprendes, no pasa nada. Siguiente generación. ¿Vale? Claro. Entonces, es eso, es simplemente eso. ¿Por qué? Porque el plan dice, hay que aprender, pongamos, hay que aprender a sumar. Entonces, vamos a ir repitiendo ese ciclo hasta que alguien diga, aprendí a sumar, venga, che, siguiente, ahora pasamos a restar. No, porque una vez que aprendes a sumar del todo, apruebas el bachillerato y entonces puedes elegir carrera en la universidad. Por ejemplo, exacto. Seguir tu camino. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, también lo que hablábamos de la visión de las mujeres y los hombres y todo eso. ¿Qué pasa? Hay tanto, tanto odio o tanto rencor de muchas mujeres hacia los hombres, que es lo que nosotras también sentimos. De hecho, hoy también hablaba con alguien y era como pensar que somos también la primera generación como mucho la segunda que trabajamos como mujeres. No somos conscientes de eso, pero ¿qué tenemos en la memoria? Que ha sido el hombre quien nos ha mantenido. Entonces, ahí entra también todo un tema. Entonces, imaginaros esa lucha interna, esa biología que sentimos, eso que vivimos. Entonces, ahí estamos evolucionando. Estamos evolucionando, pero nos encontramos una serie de tramas que son las que vienen del sistema. Y esas son las tramas que nos ayudan. Eso que acabas de decir es una historia que está escrita, porque Urano y Marte están en Tauro, que es signo del femenino, ¿entendés? Y la luna, esto está en Trino y la luna llena es sobre el patriarcado. Entonces, este tema que estás tocando y es como decir, porque yo lo digo todo el tiempo, salimos muchas las mujeres que estábamos vivas de la edad adulta en ese momento, salimos como vos decís, con esa materia del bachillerato, es como, porque no es que no trabajaban, no les era ni remunerado ni valorado lo que trabajaban nuestras abuelas, porque las mías es lo que laburaban, pero no, y no tenían una remuneración. Entonces, es como que estamos por primera vez escribiendo una historia distinta al respecto, pero nos fuimos al otro polo, que esto también nos abra la astrología, como hay un punto en el medio, salimos todas recontra guerreras, entonces somos madres de esto y lo otro y aparte trabajamos, facturamos, cobramos lo nuestro, buscamos igualdad y realmente el cielo está diciendo esto, lo agarro porque tu ejemplo lo está diciendo el cielo en este momento, sería cómo puedo accionar también desde el femenino, el recibir, ¿no? Como hay una acción que está pidiendo como otros tiempos de disfrute de la vida porque hemos ido muy a la compensación de esa matemática que no estaba escrita de nuestras amigas, tremendo. Estamos yendo a esa rebeldía de tú, hombre, no me mantienes. Claro. Yo soy independiente y yo lo hago sola, entonces como ya vamos con esa pancarta, o no hay hombre que se acerque o el hombre con el que estás tampoco o vamos, todas las cosas que pasan. Total. Es que es verdad. Tremendo, tremendo movimiento. Está ahí, es parte de la configuración de la luna llena, darnos cuenta de esto, darnos cuenta también de cuánto sí trabajaban también nuestras, nuestras ancestras y es eso, que nosotras podemos aprender a hacerlo en equilibrio, o sea, sin esa rebeldía, sino, y entender también esos roles o cuando uno tiene familia, encontrar el equilibrio y no irnos al otro lado. Lo que pasa que es natural también, aprendemos por polaridades, o sea, primero la sociedad, o sea, nos vamos al otro lado y nosotras estamos en una polaridad y seguramente, no sé, nuestras hijas, nietas o quien sea, pues encontrarán un equilibrio. ¿Por qué? Porque ya no será un tema para ellas. Lo que para nosotras ahora es un tema, luego ya no lo será. Me gusta lo de que aprendemos por polaridades porque la astrología nos habla de esta polaridad y de encontrar un equilibrio, cada uno trae la suya, nosotras con Guío leemos cartas todo el tiempo. Ahora, lo que siento es, cada vez, y la astrología para esto ayuda mucho, podemos ver con más conciencia esas polaridades y salir de los extremos. En los extremos siempre aparece la víctima, el victimario, entonces, y salir de los extremos. Y en todo caso, eso sería el propósito. Y también me he hecho preguntas que son como, bueno, pero cuando estemos en la 7D, ¿qué? ¿No va a funcionar la astrología en la cual vemos este viaje de lo inconsciente a lo consciente? Sí, pero ya tu padre y tu madre te van a entregar en alta frecuencia esos patrones seredados. No es que no va a haber más luna, cuadratura, Júpiter, pero te lo van a entregar en conciencia, somos apasionados por la vida y por los viajes, qué bueno, somos esto. Igual va a aparecer tú, no, no, pero el viaje de la vida es un poco replicar lo ancestral y traemos algo nuevo que ahí está en lo norte, ahí está en lo grano. Pequeñito, pequeñito. Algo nuevo, pequeñito. Porque lo ancestral es replicarlo pero elevando el nivel de conciencia. Como decís, ahora sí hacemos matemática y algo nuevo, hay algo nuevo, eso está muy marcado por Plutón en Acuario. Es algo en lo cual venimos a romper y a traer como una estrellita de algo nuevo y también hay como un abuelo que puede haber sido medio pionero en algo, ahí donde está nuestro urano. Como, hay una tipa de evolución que nos dice Laura, está también ahí, está queriendo. Pues, sí, pues para mí lo que, la astrología de, no sé si la 7D o la 5 o la 6D, pero hacia donde vamos es hacia convertirnos en dioses, o sea, usar la astrología para invocarla y para co-crear con la astrología, ¿no? Entonces, antes era predictiva porque teníamos miedo a los dos dioses, luego la psicológica es como intenta ponerse a la par y ahora vamos hacia más la cuántica, que es donde ya empiezas a ser co-creador, ¿no? Me encanta, me encanta, chicas, qué viaje, nos pegamos, ojalá lo hayan disfrutado todo, yo lo disfruto un montón y me encanta compartir con ustedes, es como, me pierdo en estos confines, un gran final que es a portas de un gran inicio al mismo tiempo para todos, en el cual vamos integriendo todo lo difícil, lo ancestral, lo heredado, lo que nos da pena con ese final que nos escribe Guío, esa sensación de vacío con un impulso que está a punto de nacer, fíjate que lo dijeron las dos, vos por ese lado y vos por el lado que es como si estuviéramos a punto de parir, estamos, amiga, así que te deseo un gran viaje y nos deseo un gran viaje en este final inicio, gracias chicas, gracias, gracias a las dos y gracias a todos, arriba, buen viaje, te abrazo acá, vamos a subir futitos juntas, chau, ya voy a ir a abrazarla a Guil también, chau, chau, chau,